Peter, no tiene las cosas de Brian. No seas malo, no se quedará en Los Ángeles para siempre. Solo necesita encontrarse a sí mismo. No regresará, Lois. Lo sé, se alejó de nosotros. Pasamos buenos tiempos juntos. ¡Atrápalo, amigo! ¡Oh, no! ¡Ahora soy la mitad de tonto! ¡Oigan, llegó una carta de Brian! Díganle que no estoy aquí. Déjame ver. ¡Oh, lo siento, cariño! ¿Ya está mejor? Oye, ¿qué te pasa? No vuelvas a besar mis pompis. ¡Ay, te sientes bien! Saludos de California. He estado muy ocupado tratando de tener éxito como escritor en Los Ángeles y lo voy a lograr. Es tan fácil como todos creen. También he asistido a muchas fiestas de Hollywood. Posada, ¡viva la familia! ¡Qué lindo! Bobby, me encantaste en Raging Bull. ¡Hola, Johnny! ¿Cómo está tu bebé? Bien, gracias. Ajá, qué bien. Cosimo. Más canapés con queso. Parece que Oprah está subiendo de peso otra vez. No le pongas montadientes porque se lastima con ello. Hola, Brian. ¿Oíste lo de Jason? Paramount compró su guión. Compraron. La muerte golpeó al tigre. En cien mil. Nada mal, ¿eh? Vaya, ¿por cuánto tiempo ha estado en Los Ángeles? Es increíble. De hecho, su personaje principal se llama John el Eterno. ¡Ay, no! Me alegro por él. Y ya regresamos a Los Niños que Hablan. Está bien. Tómate tu tiempo. ¿Y después qué sucedió? Él dijo que me mataría si decía algo, señor. Pequeñita, ¿y recuerdas cómo era? Sí. Tenía una cicatriz en su brazo y tenía una estúpida cabeza de popó. ¡Una estúpida cabeza de popó! Oigan, es tú y podría estar en ese programa. Debe te estar alucinando. Sí, ganaríamos un viaje a Los Ángeles y veríamos a Brian. No he ido a California desde que vivía con mi otra familia. Chicos, acaban de invitarme a una fiesta en la casa de Sharon State. Ustedes pueden ir, pero prometan que solo fumarán tabaco. ¡Habla, maldito! Sé que has venido arruinando mis planes para dominar el mundo. ¿Para quién trabajas? ¿Para el talibán o para Bush? Muy bien. Si la tortura no funciona, tal vez un poco de ternura, sí. Mmm, me agradan tus gustos. Estoy seguro que ella y yo la pasaremos muy bien juntos. Chichi, chichi, chichi. Sí, te gusta, nena. ¡Ay, Dios! Me metí con una cerda. ¡Me he convertido en mi padre! Vamos, cariño. Usarás tu traje de marinero. Debes verte muy bien en la audición para Televisión Nacional. Lois, te dije que no lo haría. ¿Dijiste Televisión Nacional? ¿De costa a costa? Ese podría ser un lugar ideal para desatar mi dispositivo hipnótico en el público. Oh, siempre me ha gustado ese traje de marinero. O podrías usar un pantalón y un suéter. ¿Podría servir de algo y limpiarme el trasero con movimientos circulares? ¡Y no me mires así, eh, Lois! Audiciones para los niños que hablan. Veamos, dinos, Stewie, ¿en qué trabaja tu mami? Mmm, una pregunta interesante. Pero, ¿cómo se define el trabajo sin ponerle etiquetas inútiles a las personas? Ah, lo lamento. Creo que respondí una pregunta con otra pregunta. Mmm, ¿cuántos años tiene tu papi? Cuarenta y dos. Oh, 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 ¿qué quiero decir? Papá es mayor. Debe tener como unos siete. Sí, así es. Eso es lo que quieren oír, ¿cierto? Sí, soy niño bueno. Y los siete papás pesan. Soquetes. Señores Griffin, es adorable. Felicidades. Stewie trabajará en el programa. ¿Oíste eso, Lois? ¡Iremos a Hollywood! Donde todos son sexys, inteligentes y siempre dicen algo divertido antes de los comerciales. Creo. Sí, este es un mensaje para Brian. Habla Jack Nicholson. Escucha, leí tu guión y de inmediato me encantó. En realidad es un proyecto del que me gustaría ser parte, así que... Llámame. Escucha, es una broma, amigo. Mi amigo Phil y yo nos encontramos tu guión tirado en una cafetería. Dile que es un asco. Sí, es horrible. Adiós, perdedor. Y no pongas tu número en la portada. Eres un tonto. Tengo hambre.